Sociedad Española de Clínicas de Medicina y Cirugía Estética Podemos contactar en la página web En la página web que es semince.org Semice Semice S-E-M-I-C-E Semice.org Claro que es todo eso Sociedad Española de Clínicas de Medicina y Cirugía Estética Estáis, enhorabuena, que estáis en COE Sí, mira, nosotros somos una asociación que acaba de nacer De hecho, nos diste la bienvenida aquí hace un par de meses para presentar la asociación Yo, ya lo he dicho varias veces, no soy médico, soy empresaria Hay muchos empresarios dentro del mundo de la medicina Hay muchos médicos que son empresarios dentro de la medicina de cirugía estética Medicina y cirugía estética, que es lo que hacemos Hasta ahora había asociaciones médicas que cubrían problemática médica Y además, incluso a veces, pues, las empresas de medicina y cirugía estética Pues nosotros, por ejemplo, yo no soy médico No puedo estar en una asociación médica Entonces, no tengo a dónde recurrir, ni qué hacer Esas asociaciones médicas, bueno, pues, iban llevando las cosas Por donde ellos pensaban que tenían que llevarlas A veces, con muy buen juicio, muy bien hechas O otras veces, a lo mejor, no estamos de acuerdo Cómo se estaba haciendo, ¿no? Y entonces, aquí nadie podía decir nada Y incluso si decías algo, pues, incluso podía ir a saco a por ti Además, hemos visto auténticas persecuciones Entonces, como me tengo que despedir Sí, bueno, te ves, pero ya no te preocupes Ya estamos en la COE Cuando eres pequeñito, tienes que buscar la mano de un grande Entonces, estar en la COE es lo que nos va a permitir Llegar al Ministerio de Sanidad De hecho, ya estamos en la Comisión de Sanidad de la COE Llegar al Congreso Ya tenemos el acceso para contar nuestra problemática Porque cuando eres pequeñito y llamas a las puertas Nadie te hace caso Si ya estás en la COE, que es el primer paso importante que hemos hecho Ya vamos a contar lo que está pasando Y vamos a llegar a un acuerdo Y que las cosas se hagan bien Por el bien de todos Porque cuantos mejor, si hacen las cosas Mejor, sobre todo, es para el paciente Que es lo más importante en nuestro negocio Siempre el paciente Y mejor va a ser para todas las empresas Porque aquí hay mucho pequeño empresario Y mucho médico autónomo Y mucho autónomo que vive de esto Que es a los que tenemos que cuidar Ofrecéis una asesoría legal, fondos de inversión, bolsa de trabajo Sí, hacemos muchísimas cosas Y un montón de cosas que seguro que van a generar negocio para estos Cualquiera que nos esté escuchando Que tenga una pequeña clínica de medicina estética Cualquier médico que sea autónomo Entre en semice.org O-R-G Semice con Y Y veis la cantidad de cosas que estamos haciendo Nos estamos juntando gente cada vez más interesante Y cada vez mejor Y ya digo nada más porque ya me he echado No, creo que no la supeña Muchas gracias No, creo que no la supeña